¡Hermano! 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 ¡Soy el Agüete de Línea! Y andamos reaccionando... Bueno, hoy venimos reaccionando a un artista nuevo que no hemos reaccionado nunca, va a ser la primera vez. Y es una artista que nos lo han pedido bastante, la verdad. No sé si es un artista o un grupo. A ver, me voy a borrar la duda. Bueno, sí, creo que es un grupo en realidad. No sé. Bueno, es Control Machete. El tema se llama Comprendes Méndez. Es una pregunta, la verdad. Sabemos que este tema, mejor dicho, a este grupo, artista como sea, lo vienen pidiéndose muchísimo tiempo, lo vienen recomendando. Esto es más, digamos, de la vieja escuela, de los inicios y... Sí, es como... Es bastante viejo. Además, el tema es de los 90. Claro, exactamente. Entonces, es como, digamos, de los inicios y toda la parte de todos los inicios del rap, en el caso mexicano. Entonces, bueno, lo han pedido bastante. Nosotros también queremos escuchar cosas también que todavía no hemos escuchado nunca en el canal. Así que poco a poco también venimos trayendo estos artistas nuevos y temas que nos van recomendando. Pero bueno, antes de que lo con la reacción, decirles que si quieren nos pueden seguir en nuestras redes, que la tienen por la descripción. Y ahí estamos más en contacto con ustedes y demás. Y también decirles que si la reacción les gusta, acuérdense que pueden dejar me gusta y suscribirse, que ayuda muchísimo. Cuando vean esto ya debemos haber llegado a los 85.000. Muchas gracias ahí. Próxima gran meta, 90.000. Exacto, gente. Acuérdense, si les gusta, compartan el directo, compartan los videos, dejen me gusta, que ayuda muchísimo. Y bueno, ahora sigue así. Vamos con la reacción. Let's go. Ok, ya estamos acá. Vamos a ver qué onda. Control machete. ¿Comprendes? A ver, esto se nos hace que, como ven, es un tema, digamos, de los inicios, un tema, suponemos nosotros y tenemos la impresión de un tema tipo bien así como, bien rap, digamos, de barrio, rap real, por así decirlo. Tipo como hemos escuchado a Dan Zapata, que también posiblemente lo traemos más. Bueno, entonces, todos esos grupos así, que son más de los inicios. Rap de los 90, ¿viste? Rap puro. Exacto. Vamos a ver qué onda. Control machete. ¿Comprendes, Méndez? ¡No! ¡No! ¡Qué riquilup! No sé si samplearon una vaca para hacer la melodía esa. Yo creo que una vaca en el Minecraft no puede ser porque el tema, todavía no existía en el Minecraft, así que no creo que sea de ahí. Pero puede ser. Che, ¿podemos hacer una raya en serio? Sí, ¿no? No, en serio, ahora en serio. Me encanta el beat. Esos beats así que suenan como a Ola School, me encanta como suena. Es que, es lo que, yo antes de reaccionar te dije. Sí, no tienen una calidad, digamos, como la calidad que hay ahora en las instrumentales, pero queda bien. O sea, que tengan ese sonido así, esa como suciedad, ¿no? Por ahí a la hora del, que no den un sonido limpio, digamos, ¿no? Se nota mucho más en el kick y en la caja, más que nada. Para mí le da el toque, porque queda muy bien. No, muy bueno. Me gusta reaccionar a música más vieja también. Porque se nota mucho la diferencia. Y es como, a ver, por ahí muchos dicen que la música de antes era mejor, o las películas, lo que sea. Pero muchas veces por nostalgia también. Pero yo creo que si lo miras desde un punto de vista objetivo, también es mejor en el sentido de que algo distinto suena diferente. Era otra época, los insumos y recursos no eran los mismos, ¿me entiendes? Entonces para mí hay que saber para lograr lo que se hacía con lo que se tenía en el momento, ¿no? Con las capacidades que había en ese momento. Tan tranquilo que pronto te toca. Te traigo entre ojos y los traigo rojos. El diablo anda suelto entre todos los ojos. Detente y comprende lo que te conviene. A mí no me mentes, ni prendes los tiempos. Me comprendes, me mentes. No sé por qué no entiendes que en este momento tú no me sorprendes. No, no. Ahora cambio el de rapero que no sabe muy bien qué tiene cada uno, digamos los nombres, no los conocemos. Ya de por sí, la voz del primero me pareció muy interesante, la verdad. Bastante, como siempre decimos, única, como tienen mayoría de cada uno, como que se distingue muy bien cada uno. No hay dos parecidos, digamos. Pero me encantó ahora que cuando entró el segundo también entró el sonido ese, el loop ese de... Eso para mí es clave, la verdad. Que no sé si una vaca o qué, pero queda muy bien. Entró ahí en el segundo y también me parece muy bueno el bajo. El bajo del tema que como sabrán, en un beat de rap, más que nada, de los rap boomba que son más hardcore, están muy presentes el bombo, la caja y el bajo, ¿no? Que también le da esa potencia. En este caso el bajo, digamos, suena bastante grave, pero también me encanta. Tiene como unos slides, creo que se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? No, ni idea. Ah, voy a decir eso que es como... Claro, claro, exactamente. Y se escucha como que baja, como que va haciendo así como que va bajando y subiendo, digamos, una misma nota, ¿no? Es que yo creo que es una instrumental típica de rap de los 90 y esto, ¿me entiendes? Lo representa perfectamente. Escucha el bajo. Es que tu conciencia no te deje razón. No sabes lo que tengo yo en la mente. Es algo difícil pues cortocorriente. Amiente ardiente y puño en la frente. Humo que sube y no es suficiente. ¿Qué es eso? No, qué buenos coros también esos, boludo. Me están combinando voces. Esto es un rap muy de calle, muy sucio, ¿me entiendes? Pero no sucio así en letras, sino en sonidos, ¿me entiendes? Así como medio gritando algunas partes. Un beat también muy sucio. Es que lo crea la esencia, boludo. Esto es rap. O sea, creo que es perfectamente como los inicios del rap, ¿me entiendes? Claro, que al fin y al cabo, digamos, mientras más vayas a ser lo que escuchés, es, digamos, la base de lo nuevo. Todo se va haciendo una evolución poco a poco y va surgiendo de lo anterior, digamos. O sea, mientras más atrás te vas, más va viendo la esencia del rap, en este caso. Una parte así, como repitió ahora mucho, a mí me parece que es muy típico en temas así viejos de rap, ¿me entiendes? Como que todo combina perfectamente. Las dos voces, digamos, en la misma parte, más el sonido ese de melodía que hay también de fondo, el loop ese. Como que todo queda bien junto, ¿no? No, hermano, me encanta también la lírica. O sea, es que de verdad, se nota mucho la diferencia entre lo que era antes y lo que es ahora, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que están naciendo un poco de melodía vocalmente. Porque es como al ser medio gritado, ¿viste? Melodía tenés que hacer. Y acá no había auto-tune, nada. Era pura garganta, puro pecho, ¿me entiendes? Mira la dos Y esa, boludo. Oh, qué linda la RAM. También me encanta que primera estrofa, digamos, sea como más normal, tranquila. Y en la segunda entre el loop ese, o sea, como que, digamos, la estrofa se mantiene y la estructura del tema se mantiene, pero le agregan un flow, digamos, para que cambie un poco. Eso creo que le da un flow también. Y suma algo, claro, exactamente. No, de repente, no juegues conmigo, te trueno la frente, no cocos y locos, son muchos a poco, saluda a Lodo, consérvalo todo. No es sencillo estar parado en la tierra, con toda esta loquera, no hay ni manera pa' explicarte por qué te elbringo, cada vez que oigo el ritmo que entra en la azotea... Uuuuuh, esto es como un pequeño doble, ¿viste? Como esa parte así me encanta. Cada vez que oigo el ritmo que entra en la azotea y ruedas, te aplico. Esta parte está muy buena, la verdad. Es que es uno como más a lo y otro como más gritando, ¿viste? Claro. También como que chocan en ese sentido ambas voces en esa parte. Sí. No, el beat es gol. Es llevado mal. Dios. Ahí que queda solo se nota mucho más. La caja, hermano, me encanta la caja, muy sucia. Y los lows del tema también están muy buenos. También está bueno, digamos, el video, ¿no? Que tenga también esa esencia old, ¿no? Creo que le da el toque. Me pregunta, ¿el video cuándo se habrá agrado? Porque en el 2019 ni de coña con la calidad. ¿Será del 96? Yo me lo creo, te digo. Sí, sí, puede ser. Sí, sí. O por ahí, no sé. Si alguien sabe, por favor, me gustaría que no lo diga. Escuchá los bajos, ¿no? Es lo que estoy diciendo, boludo. El tono de auriculares me está penetrando, prácticamente. Ah, me dejá. Me está haciendo un nuevo hijo. Ojo, el hago con esto auriculares, ¿no? Quiero escuchar los lows de esos con esto. A ver. Colo, te vibra el oído. ¿Viste lo queo, boludo? No, what the fuck. Muchos se burlan de mis auriculares que son muy grandes, pero más en disfrutar el tema al máximo. Suena bien, claro. El momento se presta pa' que suba la marea. La nave va pa' arriba. Y no tiene correa que detenga la bola. La sangre que brota. Ahora ponte listo que ya tienes bronca. Y no va a parar. Este maldito ritmo no me va a controlar. Estoy harto de este ruido. Acabo contigo. Y no me preguntes, pues yo ya no explico. Hermano, el video, para mí, es muy completo. O sea, una banda de escenas, ¿me entiendes? Obviamente, si bien la calidad no es una que se puede hacer ahora, ¿no? Pero igual, el video me parece que, como siempre decimos, ¿no? Lo decimos creo que en todas las razones de esto, prácticamente. Que el video es muy importante también en los temas, al ser un video en YouTube, ¿no? Porque también el video importa. También creo que, digamos, es muy bueno el hi-hat también es como, le da mucho, también ese sonido, ¿no? Como tipo un hi-hat medio sucio, medio abierto también, que te rellena mucho en cuanto al sonido de la instrumental. Y el beat creo que es muy bueno. Es que no sé si no sería una batería tocada de verdad. Que no es bien lineal porque cada vez es distinto, ¿me entiendes? Y también el hecho de que no tenga una melodía propia al tema, sino que es simplemente el beat, digamos, el ritmo con el bajo. Y agregado acá tanto el sonido ese de ese loop, ¿no? Ah, esa cosa es God también. Algo que también me parece épico es que dice, o sea, no sé qué significará o qué querrán representar en el nombre del grupo Control Machete, pero dice, yo soy el control. Claro, esa parte me pareció buena también, como haciendo ilusión al nombre. También nos viene bien a nosotros porque, a ver, literalmente, este tema salió antes de que naciéramos, o sea, literalmente. Entonces, digamos, nosotros no tenemos tanta experiencia escuchando rap, digamos, por ahí de vieja escuela o más viejo, porque ya nacimos, digamos, con lo más nuevo. Pero nos viene muy bien también para, además de conocer, digamos, y analizar y escuchar artistas que no hemos escuchado nunca, también para eso, ¿no? Para escuchar y ver cómo era antes y cómo ha ido evolucionando todo la movida. Sí. Uy, lo están cagando a palo. F, bro. Un machete. Otro machete. No, no. Estaba en otra parte que el de Me Comprenden, Me Comprenden, como que suena como mucho más cercano y el otro suena como que está como más de fan. Es que el otro creo que son más como coros, ¿viste? Controla el machete, no sé si entendés. Me Comprenden, Comprenden, yo soy el control, mírame a los ojos, verás lo que soy, mírame a los ojos, verás lo que soy, mírame a los ojos, verás lo que soy, Me Comprenden, Comprenden, yo soy el control. Es que está medio filtrado eso también. Sí, sí. Bueno, ahora esa fue la reacción, la verdad, control, machete, primera vez que lo reaccionamos me llevo una buena impresión, me gustó mucho rap sucio de los 90, me gusta también escuchar cosas distintas y más viejas por ahí. Bueno, el beat me pareció una locura, ese sample tipo vaca, me pareció que aporta una banda al tema. Es como lo analizamos, o sea, como lo describimos. Y si parece, como... Sí, sí, sí. También además de analizar, como decimos, y escuchar nueva música, que como dijimos nos gustó mucho el instrumental, también los dos, que fueron dos, los que la peoron también fueron los dos, también eso, conocer temas nuevos, temas por ahí, bueno, nuevos para nosotros, porque los temas son viejos, pero nuevos para nosotros, para nuestra experiencia, conocer cosas nuevas y escuchar, digamos, cómo ha sido todo antes y también como para comprender mucho mejor lo actual también, ¿no? Porque si vos entendés el pasado, podés comprender mejor el presente. Exacto. Y proyectar también un futuro. Claro. Pero bueno, esa fue la reacción. Si les gustó, como decimos siempre, acuérdense que pueden dejar me gusta y suscribirse, que ayuda muchísimo. Y bueno, a... Y recomienden más temas de... Control Machete. ...de toda esta época, ¿no? Que acá veo uno, sí señor, se llama, si quieren que lo reaccionemos o algún otro, diganlo acá en los comentarios. Pero bueno, ahora sí que sí, nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau. Chau.